Estamos aquí en Sydney y en el Club de Diamantes. Estoy aquí con mis amigos Santitos. Eso, ¿qué más amigos? ¿Cómo están? Estamos felices, estamos orgullosísimos de estar en este Club de Diamantes. Ha sido una ciudad que nos ha impactado. Personalmente no la conocía. Yo tampoco. Y es muy linda, muy linda. Es como estar en Nueva York, pero de otra categoría pues distinta, pero muy muy metrópoli, muy llena de culturas y sobre todo muy cosmopolita y llena de paisajes preciosos, de un mar increíble y de una alegría impactante en todas las calles. Sí, total. Desde el primer momento que llegué, José, lo primero que me pasó por la cabeza, primero que era totalmente surreal, ¿no? El hecho de empezar a vivir esto. Yo como que qué locura. No había quedado en cuenta de que era otro continente. Como que el cerebro en mi caso todavía no terminaba de procesar la información y como ya a los dos días uno dice como que ok, este club es increíble y la ciudad aparte es literalmente perfecto. O sea, me parece una de las ciudades más brutales que yo he ido, la gente, la playa, me comentabas ayer que per cápita creo que es el lugar donde hay más veleros. Veleros, veleros. Sí. Entonces, es espectacular. Es espectacular y yo creo que el mundo como tal tiene cosas increíbles para conocer, pero uno tiene que tener como el ímpetu y el deseo en la vida de hacer cosas diferentes para ser capaz de conocer y de vivir lo que no todo el mundo va a vivir. Sí, total. Y tener un sueño, tener un sueño de echar para adelante un proyecto que nos permita pues esto que estamos haciendo, conocer el mundo, estos chiquititos que están realmente chiquitos como santos arrancando el negocio y que hay tantos jóvenes en América Latina. Para nosotros Australia y Nueva Zelanda donde hemos estado es muy lejos, muy lejos. Estamos en Oceanía, un continente para nosotros realmente lejos, pero hay que conocerlo. Tenemos que vivir las experiencias que aquí se viven. Yo veo a la gente muy joven, muy loca en el buen sentido de la palabra, muy alegre. Australia hemos notado y Nueva Zelanda que siendo modernas y siendo ciudades completamente modernas, digamos tipo Estados Unidos, Londres, el primer mundo, la gente no está enfocada en el dólar, en correr por los trabajos y en ver que están perdiendo dinero si no están trabajando. Aquí la prioridad es primero gozas, primero disfrutas, primero baja al mar. Por eso hay tantos veleros y por eso la gente sale de sus trabajos temprano y se va a plancharse un poquitito ahí en el mar con sus amigos, con su familia, a tomarse unas cervecitas, a tomarse un traguito y a disfrutar de la música y del paisaje. La gente que vemos es gente que está como muy enfocada en vivir, en vivir, en vivir, en vivir, contrario a lo que vemos en Estados Unidos, que es trabaje, 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 trabaje y no podemos ir a gozar tanto porque perdemos, 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 perdemos. Tal cual. Y esa cultura de solamente vivir para trabajar es una porquería porque al final la gente es totalmente infeliz. Creo que al final de cuentas, más allá, obviamente todos queremos plata, pero más allá no solamente el juego se gana cuando uno tiene plata, porque es importante, sino también cuando uno es feliz. Creo que ahí todo empieza a ser totalmente diferente. Es el poder de un sueño. Creo que yo lo he aconjado hace rato y creo que pudiéramos resumir, por lo menos en el caso mío, el hecho de estar aquí, más allá del trabajo que colocamos que evidentemente fue importante, es el poder de un sueño que lo jala a uno a salir de la zona de confort para hacer lo que evidentemente en algún momento ni yo lo mismo, era capaz o estaba dispuesto a hacer, pero un sueño hace al ser humano moverse como nunca pensó que se podía mover. Total. Y tenemos el jadador que son estos viajes, que son el resultado y sobre todo el valor, el valor del negocio que nosotros hacemos es el valor de ser libres y ser libres es crear un activo bien hecho desde el comienzo que nos permite conocer el mundo como los que fuimos diamantes al comienzo del negocio y cuando digo al comienzo hablo de mi comienzo pues que hemos conocido todos los rincones del mundo a que nos han invitado y eso es lo que te va a permitir el coste.